¿Qué pasa con el cáncer? A través nuestro o a través de las personas a las que más queremos. Pero hay algo que podemos hacer. No sé si sabéis que en España, en Madrid, tenemos el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Es uno de los centros punteros en el mundo. Y tú y yo podemos colaborar con ellos. Si lo piensas bien, la investigación es el único camino para erradicar la enfermedad. Nuestra aportación es necesaria. Y lo bueno que te asegura el CENIO es que con tu aportación particular estás yendo 100% seguro a la investigación contra el cáncer. Todos te lo agradeceremos. Y además, te dejará una buena sensación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!